El alcalde de Ascope, John Vargas, denunció que en el Valle, pese a que el país se encuentra en una emergencia nacional por la propagación del coronavirus, los mercados incrementaron sus precios en diversos productos. La emergencia que fue promulgado, pero acabo de estar recorriendo todos los mercados desde el día de ayer, de Razuri, de Paiján, de Casagrande, hace ratito he estado en Cartabio, hay incremento del precio. ¿Por qué? Porque hay restricciones en el transporte, hay más falta de carros y aumentan los precios, que desde la Hermelinda, según refieren ellos, los precios se están aumentando. El pollo en Cartabio está a 8 soles 50, entonces todos los productos, el limón, 4 limones por un sol. Entonces yo me pregunto, ¿qué están haciendo las autoridades regionales? La coordinación con nosotros. Asimismo, el alcalde agregó que los secretos del gobierno son ambiguos. Pues de todas maneras se verán afectados, sobre todo con el pago de los sueldos. Martín Vizcarra, que da solamente 185 millones al sector educación, 100 millones al sector salud, y los municipios, 15 días no vamos a recaudar dinero. ¿Con qué vamos a asumir el combustible de todos los carros que a diario están cumpliendo el desecho de la basura? ¿Con qué vamos a pagar los sueldos? ¿Con qué vamos a pagar los sueldos de los trabajadores? ¿Con qué vamos a comprar los insumos para el agua que es tan necesaria? También agregó que otro de los problemas es que grandes empresas vienen laborando con todo su personal, a pesar de esta declaratoria de emergencia nacional. Tenemos problemas, hay denuncias allá en la provincia de Ascope. Gloria está obligando a los trabajadores a trabajar, trupal, pedregal, y según dicen, están en la cadena de producción. O sea, necesitamos que vaya el gobernador o sus gerentes que se movilicen, así como lo estamos las autoridades haciendo en Ascope. Vargas espera si solucione además con la logística de Ascope y que se logren las coordinaciones con las autoridades para resolver esta problemática.